Cariño para mi gente de Huancayo, Huaraz, Cajamarca, Piura, todos los lugares acá con Galán Cajamarquino y con armonía y con conguitos para poder hacer una mosequeta ¡Vamos! Con cariño, suéltela, maestro ¡Ahí nos vamos! ¡Hasta acá! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Pasan los años en este mundo de ilusiones Pasan los años en este mundo de ilusiones Esta vida vuelve a poquito a poco Se está grabando Lo único maldito Porque te busco si eres veneno Esta vida vuelve a poquito a poco Me está matando Lo único maldito Porque te busco si eres veneno Con todo cariño Para Román Bustamante Que los Ramírez Que los sufran, amigos En mis canciones dejo el recuerdo de mi vida En mis canciones dejo el recuerdo de mi vida Si existen amigos, por favor le pido Que cuando muera A pie de mi tumba A pie de mi tumba A pie de mi tumba Ya me recuerdo de esta divina Con letras queridas En esa posa En esa posa ya se vuelven esos restos y destopos De este bohemio y una heredia Malos amigos Yo sé que pronto Hay que olvidarme Así es la vida Así es el mundo De gratitudes Malos amigos Yo sé que pronto Hay que olvidarme Así es la vida Así es el mundo De gratitudes En esta vida Dios mío Salud Salud a la caja Marquino Los amigos Yo sé que pronto Hay que olvidarme Así es la vida Así es el mundo De gratitudes Malos amigos Yo sé que pronto Hay que olvidarme Así es la vida Así es el mundo De gratitudes Salud Vaya en Lima Para Roger Campos Para Caúl Y para Gina Román Y para Mamá Marca Para Iván Paredes Y para Y para Y para Y para